¡Suscríbete al canal! El hombre escribiendo en papel lo que Dios le dijo que hablara. Yo soy un ejemplo. Aquí tenemos a la escritora Dalia. Pero si le hago una pregunta, me dice que me la conteste. No me la podrá contestar si yo le pregunto si 100% lo que escribió fue directamente de Dios. No me la conteste. Yo sé la respuesta. Porque parte es uno. Y parte es Dios. ¡Alabia a Dios! Pero lo que estamos hablando aquí es diferente. Dios habló a ellos todo. Alabia a Dios, alabia a Dios, alabia a Dios, alabia a Dios. Eso es diferente. ¿Cuánto dice el momento de la Biblia? Es diferente. ¿Cómo se ha comentado a través del tiempo? Es que, en otras palabras, es que el aliento, el aliento de Dios, el aliento de Dios, entraba a ellos y entonces escribían. La Biblia dice claramente y reclama la inspiración por sí misma. O sea, la misma Biblia reclama y dice que lo que está escrito fue Dios, nadie más. Saqué estos cuantos secretos de mis estudios, verdad, de doctorado para bendecirlos, hermano. Algunas cositas, no todo. Pero escuche bien de esto, gloria al Señor. Muy importante. Amén. Segundo de Timoteo 3.17, ¿qué dice? Segundo de Timoteo 3.17, fíjese bien. Para que el hombre de Dios sea perfecto. Perfectamente equipado para toda buena obra. ¿Para qué se escribió? Para que el hombre de Dios sea perfecto. Y perfectamente equipado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Entonces, profeta que anda torcido y anda haciendo sus idioteces, no podemos creer todo lo que habla. No podemos creer todo lo que habla. ¿Cuánto dicen gloria a Dios todavía? Amén. Ahora vea usted bien, Hebreos 1.1, ¿qué dice? Hebreos 1.1, todos, ¿qué dice? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas. ¿Qué está diciendo la Biblia ahí? La Biblia, o sea, la Biblia está asegurando, la misma Biblia está reclamando que fue Dios que le habló a los profetas que escribieron. Dios hablando, muchas veces, a los profetas escribieron. Alabia Dios si puede. Es algo tremendo, es algo tremendo. Por eso no sé si recuerden el domingo. Si les hago la pregunta, yo sé que no me la contesto. Pero si les hago la pregunta, el domingo lo que dije, de Lázaro, cuando estaba en el infierno, ¿se acuerdan que dije? Ah, ahora sí, ¿verdad? Sí, cuando estaba en el infierno, ya estaba en el infierno. Y empieza a gritar, Padre, Padre, Padre. Y el Padre Abraham le dice, ¿qué pasó, mijo? Dice, este, 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 señor, una petición. Quiero que, quiero, quiero, quiero que algunos vayan y le hablen a mis hermanos, a la voz de Dios, para que no vengan a este lugar tan terrible. Que le hablen a mis hermanos. ¿Y qué le dice el Padre? No. Aunque se levante alguno de los muertos, ni así van a hacer caso los de Brownsville. Aunque se levante alguien de los muertos, no van a entender. Fíjate lo que le dice. Pero luego le dice, ah, 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 pero hay algo que sí pueden hacer. Que lean la palabra. Que lean los profetas. Porque los profetas, ahí está, ahí está la palabra. Ahí está los profetas, ahí está los profetas. Que lo lean a ellos. ¡Woo! Padre Santo, siento la unción bien gruesa y apenas ya son las nueve. Que lo lean a ellos. No, que venga alguien, no. Ya vinieron unos. ¿Qué estás de orejón? Pues a mí que me hable el Señor. Señor, te reprenda. Que me hable el Señor. Estarás muy sabroso para que te hable el Señor en persona. Alá, vea, yo sé. Muy apenas, ¿verdad? El Señor nos da el privilegio de que el Señor nos hable. O el pastor Genovevo. O Tudor Bismarck. O Jake. O alguien así. Pero hay gente que dice así. Yo he escuchado gente que dice, no, es que yo creo hasta que Dios me hable a mí. All right, whatever. Usa una burra. No te asustes si usa el gato. ¡Meow! ¡Te reprendo, diablo! ¡Meow! ¡Meow, orejón! Ya deja la burga. Deja la burguesa. ¡Meow! ¿Es imposible para Dios? Pues no sé qué Dios creas tú. Alabe a Dios si puede. A su nombre. Dije a su nombre. Dije a su nombre. Y fíjense bien lo que dice. Segunda de Corintios 4.12. Ya voy a terminar el segundo punto, vea. Voy a dejar para el jueves tres puntos más. Amén. Pero vengan con hambre. Inviten a alguien. Amén. Primera de Corintios 4.12. ¿Qué dice? Y Primera de Tesalonicenses 2.13. Primera de Corintios 4.12. Y Primera de Tesalonicenses 2.13. Dicen amén. Alabe a Dios si puede. Me quedo espantado. Como algunos de ustedes. Prenden el Facebook o el YouTube. Y empiezan a escribir luego. Como cuando alguien está predicando. Y aquí nomás están así. ¡Qué loco, no! Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. ¿Qué dice Primera de Corintios 4.12? Chéguelo, chéguelo. ¿Qué dice? Se requiere. Sin embargo. En los dispensadores. Que cada uno de ellos. Se ha hallado fiel. Palabras sencillas. En palabras sencillas. Se requiere. En los ministros. Se requiere. En los que hablan la palabra. Se requiere. En los profetas. En los apóstoles. Se requiere. En los evangelistas. Se requiere. Se requiere. ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere? ¿Qué dice? Que se ha hallado fiel. Y ser fiel. No es cualquier cosa. Ser fiel. No es cualquier cosa. Y sepan lo que cuesta. Ser fiel. A Dios. Ser fiel. A la esposa. Ser fiel. A la iglesia. Ser fiel. Al ministerio. Que Dios nos da. Ser fiel. No sabe lo que cuesta. Al amado sea el Señor. ¿Qué dice? Te salió. Dice ese dos, tres. Amén. Déjalo. 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 Por lo cual. También nosotros. Damos gracias a Dios. Sin cesar. De que habiendo recibido. Nosotros la palabra. Para. Para huir de Dios. La recibisteis. No como palabra de hombre. Sino como a la verdad. Lo es. Como palabra de Dios. La cual. Obra. En vosotros. ¿Quién? Digo. Perdón. Perdón. No lo suelo. ¿Quién? Los que creyeron. Entonces. Estudiar profecía. Saber revelación. Saber iluminación. Saber todo esto. Es al que cree. Al que no más está jugando religión. Ese no va a recibir nada. Y no va a ser usado por Dios. Alabado sea Dios para siempre. Alabe, 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 alabe. Amén. Pedro. Creyó. Que los escritos de Pablo. Fueron inspirados. Fíjense. No, 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 no. No, no, no. Pedro. El apóstol Pedro. También habló. Y escribió. En la palabra. Lo que Pablo habló. Lo que Pablo habló. Es de Dios. Un hombre. Diciendo del otro hombre. Vean la pantalla. Vean la pantalla. Chécalo, chécalo. ¿Qué dice? Y tener por salud. O sea, salvación. La paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Como también nuestro amado hermano Pablo. No están gritando lo amarillo. ¿Qué les dije? Según la sabiduría que le ha sido dada. Os ha escrito también. Dieciséis. Casi en todos. Todas sus epístolas. O sea, casi en todas sus cartas. Pongan atención. Que Pablo está. Pedro está hablando aquí de Pablo. Dice, casi en todas sus cartas. Hablando en ellas de estas cosas. Entre las cuales. Hay algunas. Difíciles de entender. El mismo Pedro. Mire lo que es Dios. Pablo. Ni siquiera caminó con Cristo. Pablo ni siquiera anduvo con el Maestro. Y Dios levanta a alguien. Como Pablo. Que ni anduvo con el Maestro. Y escribió cosas. Más profundas. Que el mismo Pedro. Que caminó con Jesús. Dice. Hay algunas. Como diciendo. No le entiendo. No le entiendo. No le entiendo. No. Pero. Y también. Los hermanos. Los hermanos. Están. Poderosísimas. Pero el mismo Pedro. Diciendo. No le entiendo. De qué habla ese tipo. Está pesado. Pero saben por qué. Porque lo que recibe. Es de Jehová. De los ejércitos. No es de él. y hay secretos que solamente le pertenecen a Dios póngame atención a lo que digo hay secretos que solamente le pertenecen a Dios eso significa que hay una raya que no se cruza, que no se pasa y ese es el problema más grande que existe en todos los apóstoles de este día y los profetas de este día como estoy hablando, por eso hablo de revelación de iluminación y todo eso, gloria al Señor porque se atreven a cruzar la raya y luego están hablando puras estupideces yo sé que alguno de ustedes está pensando bueno que tal el pastor ahora, por radiación alaben a Dios, alaben a Dios alaben a Dios de alguna forma Dios supervisó el proceso de dar la palabra al hombre y después a través de ese hombre en papel de alguna forma de alguna manera de proceso le comunica y el hombre lo pone en papel escuche bien la pregunta más poderosa es esto, gloria al Señor es como Dios lo hizo bueno, hay diferentes mucha atención hay diferentes puntos de vista pero hoy nomás hay uno correcto y alguno de ellos lo vamos a ver pero ya no lo voy a hablar hasta allí hasta allí queda ya dame el otro punto nomás para que sepan lo que viene en camino apáguenme las luces córrele niño córrele fíjese bien para que entienda revelación ajá miren los perfiles de la revelación número uno en cuanto a inspiración en la revelación número uno hay inspiración natural número dos hay iluminación iluminación natural número dos hay iluminación espiritual número tres hay inspiración parcial número cuatro hay inspiración conceptual número cinco hay dictación divina que es todo eso apóstol con que se come eso todo eso envuelve revelación e iluminación pero todo esto que le estoy diciendo son detalles diferentes y hay que entenderlos y comprenderlos y estudiarlos asimilarlos porque si no cuando viene cualquier profetía de anicle le lava el coco y lo engaña y lo saca de la iglesia alabado sea el señor el último punto ahí para terminar dictación dictación divina ¿tienes papel? pluma escribe que no bebo di ya cuando termines di ya que no bebo ya deja la pluma ¿por qué deja la pluma? pone que no bebo agarra la pluma ¿ya lo dice que no bebo? ¿ya lo dice que no bebo? ¿está sorda esta o qué? ¿ya los niños la tienen sorda esta? ¿sí? que no bebo ahora pone ¿está? ¿bien? guapo ¿qué es lo que estoy haciendo? estoy dictando entonces un tipo de iluminación es directamente Dios dictándole al profeta escribe esto nomás le doy ese secretito ahora para terminar esta parte ¿les gustó? ok aunque no les guste los del internet necesitan aprendiendo todos va a ver va a ver los hits que va a haber porque ese es un tema muy importante ahorita en estos tiempos dicen amén todavía alright escúcheme bien escúcheme bien gloria al señor para lo que está sucediendo hoy en día estamos en tiempos demasiado peligrosos demasiado peligrosos amén demasiado peligrosos mucha atención estamos viendo en internet ya fotografías las protestas allá en Ciero donde hay protestantes ya con banderas de las Naciones Unidas pregunto ¿qué tiene que ver las Naciones Unidas con protestas porque mataron a un negrito? hello use su coco mucha atención ¿qué tiene que ver? dígame ¿qué tiene que ver? nada pero sabía usted que cuando estaba Obama y Hillary era la secretaria de Estados Hillary y Hillary firmó un tratado con las Naciones Unidas para que las Naciones Unidas en cierto momento entren a Estados Unidos y controlen todo y nos controlen a todos y ya lo estamos viendo ¿se le hace curioso? platicando con mi con mi pastor Joe ¿te acuerdas Joe? ¿qué te dije? ¿se les hace bien fácil? ok cuando se cuando se dé el orden cuando se dé el orden todos encerrados se pone más tremendo el coronavirus ya no hay iglesia cerrados todos ¿qué vas a hacer? no pues ni modo ¿qué le hago? ok nomás los trabajos esenciales así que no hay trabajos esenciales no vas a trabajar ¿qué vas a comer? ¿qué le vas a dar a los niños? se te hace muy fácil por eso ríos de agua viva son más importantes me atrevo a decir que ríos de agua viva estos ríos de agua viva que estamos haciendo son los más importantes ríos de agua viva a través de 34 años de misión divina mucha atención que tiene que haber todo esto ¿cuántos pueden levantar la mano? no me voy a lo oscuro porque estoy aquí ¿cuántos pueden levantar la mano? y vieron eso como tumbaron y destruyeron la estatua de Cristóbal Colón nomás Joe ¿pero dónde están ustedes o qué? la estatua de Cristóbal Colón dame la última el último de la escuela mi hijo 18 ¿ven eso? ¿lo ven? ok la primera foto del lado izquierdo es cuando Cristóbal Colón descubrió América cuando Cristóbal Colón descubrió América número uno para que sepan Cristóbal Colón era judío y Cristóbal Colón no salió de Europa nomás para para navegar y buscar tierras nuevas salió porque los judíos estaban siendo muertos y había persecución y entonces se encuentra una de las islas y llegan a tierra ¿se está fijando? y cuando regresa escúcheme bien cuando regresa Colón a Europa a dar reporte a la reina le preguntaron ¿cómo le hiciste para descubrir eso? ¿qué instrumentos usaste? ¿qué mapas usaste? casi no había mapas y Colón le dijo no usé ningún mapa ni usé ningún instrumento usé la inspiración del Espíritu Santo de Jehová de los ejércitos escúcheme bien alabado sea Dios para siempre ¿ves la estatua del lado izquierdo? es la de Colón y está viendo las letras que dicen allí Black Lives Matter ¿qué tiene que ver Colón con Black Lives Matter? dígame usted si usted no se da cuenta y no abre su entendimiento si tiene iluminación si hay revelación en usted y no se da cuenta en el peligro que está entrando la humanidad en el principio de dolores donde es una guerra de las tinieblas contra la luz vale más que empiece a leer la Biblia papacito vale más que empiece a leer la palabra y no faltar a la iglesia y venirse a los estudios a todos los que dan mis hermanos todos los discipulados no perderse nada de eso y venir hasta con papel y pluma y escribir papá alabe a Dios si puede alabe a Dios si puede porque 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 el jueves les voy a mostrar como la Biblia prueba ella misma que es la palabra y la voz de Dios y la mente de Dios me está oyendo y es la mente de Dios voy a hacer una oración ahorita gloria al Señor gloria al Señor Dios es bueno Dios es bueno dije a su nombre ya la mente de Dios es la mente de Dios alabado sea Dios amén nomás termino con este punto si prendas si quiere escúcheme bien y ahorita oramos quiere que ore escúcheme bien en que forma se ha comprobado que la Biblia es la revelación es la inspiración es la iluminación del Rey de Reyes y Señor de Señores en que forma muchas formas pero el jueves se las voy a dar unas cuantas nomás le voy a dar una para terminar la Biblia dice que la Biblia dice que la Tierra es redonda la Biblia dice la Biblia dice que la Tierra es una esfera y cuando ¿sabes cuándo se descubrió eso? apenas en el 1500 en el libro de Isaías dice él está sentado sobre el globo de la Tierra Isaías dos mil años atrás ya Dios estaba Dios había hablado de que la Tierra era redonda y en el 1500 apenas en el 1500 descubrieron que la Tierra era redonda ahí muestra que la profecía es real es verdadera ahí muestra que necesitamos el estudio de la profecía de la iluminación la revelación y todo esto para poder entender los secretos de la Biblia y sobre todo escuchenme los jóvenes que estudian sobre todo ustedes que de todo estudian y de todo les enseñan en la escuela menos la palabra y por eso hay los alborotos que hay ahorita y protestas y cuánto de puros sabiondos que creen que saben todo y al final de cuentas son unos nacos bien hechos porque al destruir este al destruir una ciudad al quemar las tiendas a todo eso no va a haber dinero no va a haber trabajo y no va a haber nada del gobierno y no va a haber ayuda y con qué van a comer los nacos cierren sus ojos señor he hablado lo que tú me diste te glorifico y te alabo con todo mi corazón y señor en la cámara el face en youtube van a estar viendo algunos hermanos que no entienden específicamente mucho de los lenguajes que estamos usando profético y escatológico para estos últimos tiempos te pido la iluminación la revelación del espíritu santo en ellos pero sobre todo que los bautices con tu espíritu santo y que el avivamiento explote en toda la tierra porque sin avivamiento no va a haber nada por eso es el mandato de misión divina que tú no diste señor si esos protestantes en todo Estados Unidos que están destruyendo la ciudad caminaran en avivamiento no anduvieran haciendo lo que hacen por eso ese es el llamado principal de misión divina y si usted está conmigo glorifique a Dios y diga amén fuerte el aplauso al rey gloria a Dios amén aleluya entonces para allá para despedidos va a ser la hermana Lili Ortiz va a pasar al frente ¿cuántos se gozaron con la palabra hermanos? algo profundo escatológico amén siervo lo bendecimos señor te pedimos ahora padre que nos lleves con bien a nuestros hogares padre celestial a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes señor guárdanos en todo momento padre de Jesús amén amén gracias amén gracias amén gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.